¡Muy bienvenidos a partir de este momento! En este momento vamos a compartir muchísima información, como siempre, aquí por la pantalla de Canal Provincial. Y usted lo sabe, mi nombre es José Cuello y estos son los títulos para hoy. Malvinas Argentinas, nuevo viaducto, se llama Papa Francisco. Estuvo en la inauguración Sergio Maza. Hoy le damos todos los detalles. A Miguel, caos vehicular, circular por la avenida Primera Junta es una verdadera odisea. Todos los días estacionan de ambas manos. Hoy le damos más detalles. Escobar, accidente de tránsito. Un camión colisionó con un auto y envistieron un poste de luz, el cual cayó sobre la ruta 25. Estuvimos en el lugar. Pagela con un estudio. ¡Pagela con un auto y enviado! ¡Pagela! ¡Pagela con un auto y enviado! ¡Pagela! Ya estamos listos y preparados para comenzar con toda la información Como lo hacemos siempre, pero siempre también Le recordamos que usted es parte de este maravilloso equipo de personas Que usted no ve, que está detrás de cámara Que están todos los días trabajando Para que tengan la información justa y necesaria Claro, usted se puede contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales Que son nuestras vías de comunicación Y es muy fácil encontrarnos en ellas Mire, arroba canal provincial o K, nuestro Instagram Canal provincial, nuestro Facebook Y arroba provincial o K, nuestro Twitter o X Como quiera llamarlo Pero allí publicamos todos los días muchísima información Para que usted no tenga en la palma de la mano Opine sobre cada uno de los temas Y además cuéntenos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación que se vive en el lugar donde ustedes están ahora mismo? O trabajan o viven Bueno, ¿sabe qué? Vamos más allá El 11777777 Es nuestra línea directa de comunicación Para aquellas denuncias que ustedes quieran hacer Donde haya alguna problemática que solucionar Algo que los vecinos están viendo Que no están llegando a buen puerto Nos llaman 11777777 Y allí estaremos No tenemos la solución de la problemática Pero sí la obligación De estar junto al vecino Por eso llámenos 11777777 Y allí lo estaremos escuchando Para tratar de que esa problemática Llegue a buen puerto Y tenga solución Bueno, ahora sí vamos de lleno a toda la información Como siempre, como todos los días Y comenzamos con una gran noticia Para los vecinos de Malvinas Argentinas Pero para aquellos que también Circulen por este lugar Por los polvorines Porque allí se inauguró el túnel Precisamente un viaducto Que se llama Papa Francisco Nada más y nada menos Es precisamente Un ahorro de tiempo Para todos los vecinos Que van a transitar por ese lugar Ganando mucho tiempo Y llegando seguro Claro que sí Es de doble mano Con dos carriles de 3 metros 600 de largo Y esto es lo importante Una muy buena noticia Pero además Para la inauguración Nada más y nada menos Que Sergio Massa El ministro de Economía Y candidato a presidente Estuvo en Malvinas Argentinas Y además dijo Que esta es una nueva obra En este caso Que representa La unión de los argentinos Escúchelo Contarles que Hay veces que el destino Te pone en un lugar Y en un momento Que permite unir Todo lo que querés decir En una sola En una sola actividad En un solo encuentro Y la verdad es que Leo Noe Luis Me permitieron hoy Compartir con los vecinos De Malvinas Algo Que nos permite Contarle al país Lo que sentimos Lo que soñamos Lo que anhelamos Pero además Lo que somos Primero porque Estamos en Malvinas Argentinas Y estamos además Con pequeños símbolos Como ese helicóptero Donado Por nuestro ejército Argentino Que de alguna manera Reflejan nuestro sentir En un momento Del país En el que Ellos plantean Que hay que regalar Las Malvinas Que hay que darle Derecho Y autodeterminación A los kelpers Nosotros desde acá Desde Malvinas Argentinas Queremos decirle a todos Todos los argentinos Que para nosotros Nuestras Islas Malvinas Fueron Y la verdad Y la verdad es que Nunca mejor lugar Para decirlo Que en Malvinas Que en Malvinas El nombre del viaducto Papa Francisco A nuestro Papa Que es el argentino Que es el argentino Que es el argentino Más importante De la historia Yo quiero Yo quiero Una vez más Agradecerle Y especialmente Agradecerle A los vecinos De Malvinas Argentinas Nos unen Muchos Encuentros Mucha historia Que hizo que Esta sea una comunidad Donde Los números electorales Que podemos mostrar De la PASO Nos hacen sentir Más que orgullosos Bueno, así compartíamos El testimonio De Sergio Massa Allí en Los Polvorines En Malvinas Argentinas Y yo tengo aquí En el estudio Alguien de Malvinas Argentinas Y precisamente De Los Polvorines Así que Patricio Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás José? Bueno, gracias por recibirme Una vez más Y bueno, presentábamos Justamente Este viaducto Esta obra Que en realidad Ahora la gente Los que son Y los que no son De Polvorines Van a tener un mejor acceso ¿No? Exactamente Bueno, es una obra Que se pedía mucho Yo soy justamente De Polvorines Y se vivía el caos De tránsito Cada vez que el tren pasa Ni a hablar Cuando es hora pico Cuando es el día de semana Y pasan más trenes Y también hay más autos ¿No? Justamente La barrera Esa complicaba mucho El tránsito Y demoraba Se habían largas colas Ahora ya directamente Va a ser Bueno, una Un trayecto mucho más Ávido Exacto Con este Lo que es Polvorines Tiene cinco pasos A nivel E igualmente El tránsito Sigue siendo un conflicto Y algo que Se charla Siempre Que es una gran problemática Porque hay poco lugar Para estacionar Cada vez más autos Y creo que esto Va a funcionar Para que haya un poquito Más de fluidez En lo que es El centro comercial De Los Polvorines Claro que sí ¿Y con quién estuvo En el lugar? Porque me contaron Que lo vieron por ahí Bueno Estuvimos presenciando Recién veíamos La palabra Del candidato A presidente Y también Ministro de Economía De la Nación Sergio Massa Y estuvieron Varias autoridades De la Nación Entre ellos También presente Obviamente El ministro De Infraestructura Y Obras Públicas De la Provincia De Buenos Aires Leo Nardini Que también es candidato A intendente ¿No? De Malvinas Argentinas Así que Si les parece Vamos a escuchar Las palabras Que nos dijo En exclusiva Para nosotros Una mega obra histórica Para Malvinas Argentinas Este día de hoy La verdad que Más allá de la obra Que tiene La verdad que Una repercusión Importantísima Teniendo en cuenta Que no solamente Nos agiliza Tiempos Nos conecta También es parte De la seguridad Ocual ¿No? Así que Más que importante E histórico Porque es la obra pública Como decía recién Cuando me tocó Decir unas palabras Es esa obra pública Que genera empleo Pero que también Acerca Que conecta Que nos Para quien Nos junta Como argentinos Hoy no obviamente Esa línea Y entendiendo que El Paco Francisco Es el argentino Más importante En el mundo Que tenemos La verdad que Era muy importante Poder continuar Y entender Que hay que Cuidarlo ¿No? Porque es una persona Que plantea la concordia De la sociedad En el mundo Y también Sobre todo En el país Que quiere Que es la Argentina ¿Cuánto se necesitaba Y cómo te pedían La obra A la gente De Los Polorines Y en qué Van a vivir Bueno Muchos tal vez Pensaban Que debido A las situaciones Económicas O las dificultades Que existen Y la pobreza De San Saís Obviamente Le pasa En la casa De una familia Argentina Y en el bolsillo De un trabajador Y también Impacta En el bolsillo De las administraciones Locales Prens A las nacionales Y así todo Contravento y María Se llevó adelante Se fulminó Así como Las siete estaciones De tren Que nos habían Dejado arregladas Y demostrar ¿No? Que con medio Que con medio Con mi convicción Se pueden hacer Cosas que tengan Que ver con la gente Más allá Que nos quieran Estigmatizar Diciéndonos Que somos La casta La casta política Aquellos que tienen Más edad que uno ¿Sí? Bueno Hablé de eso De eso O sea Que nosotros Vivimos para hacer Política Política De la buena En la que transforma La que hace La república Para mejorar La calidad de vida De la gente La que proyecta Si esa planta De cloacas Que necesitamos Hacer En campo de mayo Para que los malvinenses Tengan plata Del 100% Que conseguimos El terreno Que tenemos Ganado el financiamiento A través de la CAF Lo que necesitamos De un gobierno nacional Que siga Invertiendo En la república Que la quiera sacar Y que esa obra pública Se termina convirtiendo También Más trabajo Para las y los argentinos Leo Te llevo un poquito Porque hoy vinieron Muchas autoridades nacionales Y te llevo un poquito A nivel nacional Y Sergio Massa Justamente Esta semana Estuvo lanzando Varias medidas Que benefician A trabajadores A gente de la provincia De Buenos Aires Sobre todo Vos como ministro ¿Cómo crees ¿Cómo crees que influyen Justamente en el bolsillo De la gente? Bueno La verdad que las medidas Que ha tomado Sergio Como ministro de Economía De la Nación Hablan De la responsabilidad De la sensibilidad Que tiene Y no entendiendo Que era algo Que planteaba Cuando fue candidato A presidente En el 2015 Bueno De que el impuesto Es impuesto Tal vez No era lo mejor Entendiendo Que el salario No es ganancia Y bueno Y lo pudo llevar adelante Tomando una decisión Política Que tenga que ver Con recuperar El poder adquisitivo De las y más trabajadores Bueno Felicitaciones Realmente Algo muy esperado Muy buscado Y a disfrutarlo ahora Y a cuidarlo también Claro que sí Porque veíamos Unos murales Hermosísimos Pintados ¿Qué representa eso? Se aprovechó entonces Para el arte También En este viaducto Donde representa Justamente Y simboliza Al mar ¿No? Así que Se aprovecha muchísimo Y te cuento José Ya está habilitado Así que el que ya quiera Pasar por ahí Ya lo puede hacer Ahí está Los curiosos Los que no son de ahí Bueno vayan Visiten el distrito también Hagan mini turismo Pasen por ahí Y los que Obviamente Trabajan todos los días Ya tienen un recorrido Mucho más ávido Para poder llegar a destino Así que Felicitaciones por la cobertura Gracias José Bueno muy bien Vamos con más información Y usted sabe que Seguimos por El tema del tránsito Porque nos quedamos En San Miguel Nos vamos hasta Avenida Primera Junta Bueno es doble mano Allí realmente Se complica muchísimo A la hora pico De transitar Porque hay gente Que estaciona Asúmese a eso Que están los camiones Cargando y descargando Realmente una verdadera Odisea Por eso estuvimos allí Desde allí Un informe Y también Un testimonio De una vecina Nos encontramos En Avenida Primera Junta Estamos en San Miguel Y los vecinos Se comunicaron con nosotros Al 11777777 Para graficarnos Una denuncia Un problema Que ya es recurrente Y que parece No tener fin Fíjense Esta es una calle Una avenida De doble sentido Pero Se ve reducida Drásticamente La circulación Porque hay muchísimos Autos estacionados Además de camiones Que como es una zona Comercial Hacen carga y descarga De mercadería Y ocupan Entonces Gran parte De la calle Fíjense Las maniobras Que tienen que hacer Los distintos autos Especialmente Para Bueno Burlar Y dejar pasar A los autos Que vienen En sentido contrario Y esto Se Torna Mucho más difícil Cuando En la cuadra Vienen colectivos Realmente una situación Bastante complicada Un verdadero caos De tránsito Acá No porque Es una calle Con doble circulación Pero Los autos estacionados Si Y los autos estacionados No dejan pasar Por eso Se genera congestionamiento Ahora es la peor Perdón Y además Cuando vienen los colectivos También No se complica Si Si porque no se puede pasar Una vez que está todo estacionado Los colectivos No dejan pasar Y el tránsito Se demora muchísimo Y los colectivos ¿Estás esperando colectivos? La calle también Si ¿De verdad Los peatones No tienen la oportunidad? Pasar hasta que no No es un lío A esta hora Es la peor encima ¿Siempre por acá usted? Si Porque vivo por acá Bueno Y a la hora del mediodía Donde bueno Hay mayor tránsito También se complica Si si Por eso a esta hora Es la peor Así que Pero bueno No hay semáforo O sea de este lado Más allá Si por Muñoz Claro Hace algún tiempo Se planeó Hacerla de una sola mano Para evitar Y no Estas cosas Pero no No dio resultado Si Aparentemente No Hubo quejas De los comerciantes Que decían Que de esa manera Perdían clientes Que no podían estacionar Claro Si Pero lo que pasa Es que encima Ser tan angostita La calle También es un problema Y se forman discusiones Si Si Usted está viendo Que es un quinto Bueno Muchas gracias Por hablar con nosotros Que tenga buen día Igualmente Bueno Ahí hablábamos Con una vecina Precisamente Que nos graficaba Y ustedes están viendo La situación que se vive Cuando se detiene Un colectivo Se forman largas filas De autos Que quieren pasar Tengamos en cuenta Que es doble mano Avenida Primera junta En San Miguel Pero como hay autos estacionados Y lo decíamos recién Camiones Haciendo carga y descarga De mercadería Se complica Y mucho La gente se comunicó Con nosotros al 11777777 Y aquí estamos Y así compartíamos Esta información Con ustedes Y estando nosotros En el lugar Escuchábamos Los bocinazos Las complicaciones Y algunos epítetos Que se decían Entre conductores Porque evidentemente Todos querían pasar Y esa era Una hora pico Por eso Desde allí Reflejando Esa situación Lo que hacemos ahora Es compartir más información Pero en formato breve Y a continuación Escobar Prófugo detenido Un hombre de 43 años Que tenía pedido de captura Fue detenido En la localidad Buenaerense De Garín Acusado de abuso sexual Informaron Fuentes policiales Se trata De Gustavo Hernán Mahona Quien se encontraba Prófugo Hace cuatro años Tras ser Imputado En una causa Investigada Por la fiscal Micaela de Prétoro Por un presunto Abuso sexual Agravado Por el vínculo Cometido En la provincia De Entre Ríos Nos vamos rápidamente Ahora está Escobar Nos centramos en Mateo Donde hablamos De un accidente De tránsito Precisamente Un camión Colisionó Con un auto Y derribaron Un poste De luz Que cayó Sobre la ruta 25 Tenemos el testimonio De la bombero Magaly Martínez Echarlo con nosotros Y nos comenta Lo siguiente Bombera Magaly Martínez Nos encontramos En ruta 25 Y Colón Hace instantes Acaba de acontecer Una colisión De vehículos Afortunadamente Sin heridos De gravedad Exacto Buenas noches Si Fuimos alertados Por un accidente Aparentemente Un camión Con un auto Y un tendido eléctrico Son los que nos dijeron Aparentemente Había víctimas Afortunadamente Cuando llegamos No había nadie Así que Bueno Hubo una Polición En la cual Se cayó El poste De baja tensión El poste de luminaria Se cayó Sobre la ruta Impidiendo el paso De los vehículos Y en el lugar De estar el camión Y el auto Sin heridos En el momento Del accidente Había un corte Generalizado En esta zona De Mateu Exacto Había un corte Cuando llegamos Nosotros Todaún Se persistía Al corte Y cuando estábamos Trabajando Casualmente Volvió Así que Ahora Ya hay Un intro Lo que dicen Que aparentemente Habría frenado de golpe El vehículo Y el camión Por esquivarlo Termina colisionándolo Exactamente Aparentemente El auto Venía Según testigos Según testigos Lo que aconteció Fue que el auto Se cruza Y el camión En el intento De esquivarlo Bueno Se produjo Se produjo El infierno Bueno Siguen trabajando Por un tiempito más ¿No? Sí Ahora Lo que se está haciendo Es intentar liberar El poste De adentro El poste En este momento Se encuentra Adentro de la carrocería Del camión En la parte de abajo En este momento Se intenta liberarlo Así ya se puede liberar La ruta Y puede continuar Los cerros Y los vehículos Vamos a recalcar Que no hubo heridos De gravedad No hubo heridos Afortunadamente Lo único fue La conductora De la autotía Que fue atendida Por los médicos De examen Pero salió Inleza De la misma forma El chofer Del camión Muy bien Así compartíamos Este testimonio Tan importante Recuerda que Si usted tiene Una noticia Que contarnos Lo puede hacer A través de nuestras Redes sociales Claro que si Arroba Canal Provincial Nuestro Instagram Canal Provincial Nuestro Facebook Y arroba Provincial Nuestro Twitter O X Llámelo como quiera Pero comuníquese Con nosotros Y comparta Lo que está pasando En el lugar Donde vive Ahora Lo que está pasando Aquí Es que vamos a hacer Una pequeña pausa Y al regreso Más información Ya venimos Yamanil Una empresa familiar Con más de 40 años De experiencia En la comercialización De productos De la línea Coca-Cola Con gran arraigo Territorial Y desde nuestro Centro Logístico Principal En Cuartel Quinto Brindamos Un servicio De excelencia A 2.500 clientes En 5 municipios Escanea el código QR Para más asesoramiento Yamanil La evolución Está en nuestro ADN Fábrica de aberturas Mateo 30 años En el rubro Brindando asesoramiento En aberturas Con la mejor calidad En rejas Interior de placard Cerramientos Percianas Puertas plegadizas Y puertas insectadas De calidad Alta prestación En ventanas Y colocación En obra Encontranos En Hipólito Yrigoye Esquina Mateo O comunicate al 11-26-92-12-14 Fábrica de aberturas Mateo Baterías Liba 35 años A su servicio Nos dedicamos A la venta De baterías De todo tipo Garantizadas Y con control De calidad Baterías Liba Reforzadas Para máquinas Viales Camiones Colectivos Y automóviles Nuestras primeras marcas Son Liba Moura Y Willard Encuéntrenos En ruta 8 Kilómetro 35-200 José C. Paz A 200 metros De cruce Contamos Con envío A domicilio Baterías Liba Baterías 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 C. Paz Baterías ¡Suscríbete al canal! Autolíder, visitanos en la avenida Ricardo Balvin 1774 San Miguel y buscanos en nuestras redes sociales como Autolíder San Miguel, en Facebook e Instagram. Autolíder San Miguel, compra y venta de usados y cero kilómetros. Somos productores de seguros, trabajamos con compañías de seguros de primera línea, amplia trayectoria en el mercado. Su consulta no molesta. Los esperamos en Luis María Campos 52, esquina Potosí, José C. Paz, MBS Seguros, productora y asesora de seguros. Argus Diagnóstico Médico, contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222. San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939. Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Máswitz. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. 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 Volvemos de la pausa, aquí estamos porque tenemos más información y continúa con nosotros aquí Patricio, que nos trae información muy importante de aquí de San Miguel, ¿verdad? Exactamente, bueno, porque como ustedes saben, siguen lo que es las fiestas patronales de este año 2023 aquí en San Miguel y en este caso en la Plaza de las Carretas en Muniz se estuvo dando lo que fue un concierto de película, ¿verdad? ¿En serio me lo dices así, concierto de película porque estuvo de película o porque el cine tuvo algo que ver? Bueno, justamente Ángel Mahler con la orquesta Bea Pops estuvo presentándose, como les decía, en el escenario de la Plaza de Muniz, donde interpretaron obras de justamente clásicas películas que hemos visto a lo largo, diría yo, de nuestras vidas, películas históricas también y te nombro alguna, José, como... Por ejemplo, a ver, a ver... Star Wars... No, ¿en serio? Indiana Jones... Indiana Jones... ¡Ey! Pero clásico, clásico... Y vamos seguramente a escuchar mucho en esta nota la de Misión Imposible, ¿no? Sí, mire usted... Bueno, Misión Imposible era no estar ahí, ¿eh? Estar ahí cubriendo para Canal Provincial, así que... Exactamente. Bueno, estuvimos justamente presenciando este muy lindo concierto, la verdad, recomendable para el que no tuvo la oportunidad de ver a Ángel Mahler, pero también hablamos con él y nos dijo esto. Bueno, la primera vez que vengo y la verdad que estoy sorprendido, primero por lo lindo de la plaza, lo lindo de todo lo que vi y lo que disfruté junto con ustedes, con tu público, la verdad que terrorizado, así que muchas miles de personas y muy felices con que hayan disfrutado de lo que para mí es la buena música de películas. Bueno, músicas de películas que la gente disfrutó muchísimo. ¿Cómo nació este show? Contanos un poquito de cómo fue ese primer día en el que verdaderamente se te ocurrió juntarlo todo en un show. Mirá, la verdad, la música de las películas surge por necesidad. En el año 2001, con los problemas económicos del país, decidí formar una orquesta y a partir de ahí me parecen, la verdad, primero obviamente porque admiro a los músicos que he interpretado hoy, pero nace desde la necesidad de hacer algo que tenga que ver con lo espiritual, porque todo lo que vivimos hoy tiene que ver con una conexión que excede a otra cosa, es sentir la música y volar con la música. Entonces, eso me pareció que era, siempre me parece que ante las crisis, las soluciones son buscar este tipo de cosas. Y nació la verdad, me olvido y estoy feliz con toda la cantidad de conciertos que hemos hecho y seguimos haciendo. Bueno, voy por San Miguel, pero también me imagino que esta gira sigue por todo el país. Sí, sí, bueno, la semana que viene, el 24, en el Unapark, también con música de películas, así que, y después el 19, nos cubren el 20, bueno, un montón de shows de acá a fin de año, así que muy feliz con hacer este tipo de música que llega al corazón de la gente directa. Eres una de las más famosas, ¿no?, musicales que hiciste y lo completaste, ¿no?, en este show, ¿no?, también está. ¿La gente te lo pide siempre? Es algo que no puedo dejar de hacer, porque es la música que me identifica, que siento que tengo que hacer, porque es lo que voy a dejar en mi vida, ¿no? Es esta música que va a quedar más allá de mí, así que por eso siempre la voy a tocar. Bueno, impresionante, realmente, de película, como usted lo prometió, ¿eh? Bueno, y esto está en el marco, obviamente, vamos a recalcar de... De lo que es las fiestas patronales entonces 2023, aquí en lo que es San Miguel, así que queda muchísimo por delante todavía, que seguro lo vamos a estar repasando en este noticiero, José. Claro que sí, aquí lo vamos a tener, así que ya tiene el compromiso asumido, ¿eh? Bueno, se queda un ratito que le voy a contar algo de Pilar. Cómo no, nos vamos a quedar. Muy bien, ¿eh? Bueno, lo que fue de película es la inauguración de otro paso bajo a nivel, va a ser el primero de la línea ferrocarril San Martín, que pasa por Pilar, y precisamente hasta Pilar se dirigió el ministro Sergio Massa, quien dijo que es un hecho histórico este paso bajo a nivel. Vamos a compartir las palabras de Pilar. Más allá de los problemas que tenemos, no solamente en Pilar, en la Argentina, hay millones de argentinos que tienen la esperanza de construir un país con fuerza, con alegría, y un país que de alguna manera nos permita sentirnos orgullosos. Fede eligió homenajear a los campeones del mundo, no solamente en el viaducto, en los clubes también. Participé con Fede en la inauguración de uno de los clubes, de los siete ya construidos, y ya está en camino el octavo, porque Fede es una máquina de fabricar proyectos. Y un poco este homenaje hace un rato a Francisco, que decidió Leonardini, a los campeones del mundo, que decidió Fede, y toda la comunidad de Pilar, lo que demuestran es que, por más que ellos digan que somos un país de mierda, que somos una sociedad fracasada, por más que planteen que somos un país sin futuro, y después lo quieren gobernar, una cosa, por lo menos para el análisis de algún psicólogo, Nosotros sentimos que con nuestros problemas, con nuestros defectos, pero sobre todo con nuestras virtudes y fortalezas, somos parte de un gran país, nos sentimos orgullosos de nuestra patria, y recién decía, y lo vuelvo a decir una y mil veces, si mañana me muriera y tuviera que elegir donde volver a nacer, una y mil veces volvería a nacer en la Argentina, por lo que representa, por lo que representa nuestra patria en su historia y en su futuro. Y les decía, tenemos proyectos y también problemas, y los problemas los enfrentamos, y a los proyectos los empujamos, y el fondo nos impuso una devaluación que nos llevó a lastimar aún más con la inflación el bolsillo de los argentinos. Y el fondo no lo trajimos nosotros a la Argentina, ni mucho menos, lo trajo un expresidente que para pagarle a bancos que estaban especulando en la economía argentina, decidió tomar el mayor préstamo de la historia argentina y el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional para pagar timba financiera. No está en túneles, no está en rutas, no está en hospitales, no está en escuelas, se fue. Se fue a distintos fondos de inversión de Estados Unidos. Creemos en la Argentina del trabajo y sabemos que esta obra no sólo conecta, une a los pilarenses, sino que generó trabajo y va a generar mejor funcionamiento para el comercio de esta zona. Mejor velocidad en el tren, más seguridad para que no haya accidentes en las vías. Creemos en la producción y miramos cada metro cuadrado nuevo en el Parque Industrial de Pilar que sigue generando que esta sea una de las ciudades con mayor generación de empleo privado en la Argentina porque en definitiva ese parque industrial es uno de los tractores de la economía de nuestra región. Creemos en la educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva y por eso vamos a pelear para que el martes o cuando seamos gobierno desde el 10 de diciembre los pilarenses tengan su universidad. Pero sobre todo creemos en lo que representa este viaducto que es la unión de los argentinos así compartíamos desde Pilar las palabras de Sergio Marza vamos ahora a quedarnos en Pilar porque vamos a compartir el testimonio a través de una video llamada de vecinos de Pilar que están muy pero muy preocupados le damos la bienvenida a Oscar Moya que está del otro lado junto a otros vecinos en Manuel Alberti de Barrio El Rocío ¿verdad? Sí, ¿qué tal José? Buenas tardes. Bueno, un placer saludarlos a todos quienes están allí evidentemente aquí hay algo que los preocupa y mucho ¿podemos hablar de una estafa inmobiliaria? Sí, correcto en el año 2018 yo compré el lote en un loteo justamente yo compré una inmobiliaria de de tortuguitas y bueno y hasta el día de hoy bueno no pudimos ninguno de los vecinos que somos 84 más o menos ninguno pudo escriturar ¿y por qué no se pudo escriturar? ¿qué pasó? Pues justamente porque no no están terminando los papeles nadie hicieron el loteo y la gente bueno no terminó es decir ustedes compraron de buena fe les mostraron el lugar comenzaron a construir sus viviendas y todavía no tienen los papeles correcto solamente tenemos compra y venta que nos hizo bueno algunos vecinos compraban a la persona que loteaba y yo compré la inmobiliaria bien ¿y ahora qué está pasando? ¿qué estamos viendo ahí? bueno esa calle tenía se llama San José que arranca Misiones y va hasta donde hasta Salta hasta la calle Salta y bueno a raíz de esta gente decidió vender la calle ¿vendieron la calle? ¿les cerraron la calle? claro pero bueno nosotros algunos vecinos que bueno tuvimos el valor de enfrentarnos lo impedimos pero ya esto viene del año pasado ya ahora ¿y con qué argumento quieren cerrar una calle para venderla? ¿y ustedes quedarían literalmente encerrados entonces? claro en este caso nosotros somos los vecinos en las esquinas un toco acá justo nosotros somos los de las esquinas y nos trabarían la puerta no teníamos entrada ni salía la calle la salida ahora es increíble digo hicieron una denuncia se acercaron al municipio ¿qué dice el municipio? nada presentamos los papeles fotos en la mesa de entrada y y nada y no solamente una vez tenemos cinco o seis presentaciones más también es decir cada vez que venían a intentar cerrar ustedes se anteponían y hacían la denuncia y terminaban todos en la comisaría entonces sí demorados cuatro o cinco horas nos tomaban una nota pero bueno ahí estamos viendo perdón ahí estamos viendo imágenes de montículos de tierra así de esa forma le cerraban las calles la de atrás ya está cerrada con montículos de tierra y la otra y bueno en su momento cortaron todo también en la esquina de mi casa y la de ella y sacamos nosotros todo y después cortaron la que va a Misiones el fin de semana pasado entonces hay dos problemas uno que no tienen los papeles de los terrenos y segundo que le quieren cerrar las calles de acceso para venderlas como nuevos lotes hay una denuncia ¿qué es lo que piensan hacer? vamos a la fiscalía y la fiscalía no nos toma la denuncia fuimos a Catastro y nos dicen que el problema es la fiscalía hay notas presentadas en la municipalidad y la municipalidad todavía no estamos en veremos perdón para repasar por si alguien se suma recién ahora digo ustedes compraron los terrenos no los escrituraron y ahora les quieren cerrar las calles que les brindan acceso a sus hogares porque tienen sus viviendas construidas y los quieren vender como nuevos lotes esa es la denuncia correcto sí exactamente y muchas de las casas tienen la salida a calle ese es el problema y digo esto ustedes compraron de buena fe pero en este momento digo los están encerrando y no es la primera vez que pasa ¿qué piensan hacer si esto continúa? tampoco pueden vivir así con el corazón en la boca no, no obviamente pero bueno queremos justamente por eso lo contactamos a usted para ver si nos pueden dar una mano en esto porque le digo la verdad bien ¿han recibido amenazas o malos tratos por parte de las personas que vienen a cerrar las calles? sí, sí tengo tengo videos grabados también y es cuestión de ir insistir en la comisaría tengo videos que vienen así como en patota a avisar que van a cerrar la calle y yo estoy sola ¿y qué voy a hacer? digo no se hizo presente ningún móvil policial personal del municipio o la fiscalía no mandó nada nadie para investigar a ver qué está pasando y cómo se soluciona esto la fiscalía le hacemos la denuncia y no nos quieren tomar directamente nos toman la denuncia el móvil viene y justamente se va y no hay un tipo de nada porque no vamos a la comisaría y nos tomaron tres veces la denuncia cuatro y no hay no hay nada más y después se archiva como que no investigan a esta persona que hizo todo esto eso es lo raro que decimos nosotros claro ¿eso sería una empresa inmobiliaria o la persona que tenía en poder digamos todo ese espacio de tierra? un poco un poco intervino una inmobiliaria después hay una también otra hay un particular dos o tres particulares que supuestamente ellos tienen poder de otra persona para venderlo y también está en el medio una escribanía bien de seguir esto así ustedes tienen a tomar medidas más drásticas digo para visualizar esto sí estamos en eso pero ya más o menos en forma particular porque no nadie nos ayuda no nos ayuda por eso lo buscamos a ustedes bueno realmente es una manera de visualizar esa problemática buscando una solución que hoy estén hablando aquí para toda la región así que un fuerte abrazo y les deseo lo mejor que prontamente puedan encontrar la paz que necesitan y la seguridad sobre esto y llevar luz más que nada bueno muchas gracias un fuerte abrazo gracias bueno así compartimos esta información con los vecinos precisamente que usted escuchó compraron de buena fe no escrituraron ahora les quieren cerrar las calles y van a quedar literalmente encerrados el municipio no les da bolilla la fiscalía tampoco están entre la espada y la pared bueno nosotros aquí compartimos todas las historias 11 777777 nuestra línea directa si hay alguna problemática usted nos llama y nosotros estamos allí junto al vecino lo que hacemos ahora es una pequeña pausa regresamos en un ratito no se vayan no se vayan y Llamanil, una empresa familiar con más de 40 años de experiencia en la comercialización de productos de la línea Coca-Cola con gran arraigo territorial y desde nuestro centro logístico principal en Cuartel V brindamos un servicio de excelencia a 2.500 clientes en 5 municipios escanea el código QR para más asesoramiento Llamanil, la evolución está en nuestro ADN Fábrica de Aberturas Mateo 30 años en el rubro brindando asesoramiento en aberturas con la mejor calidad en rejas interior de placard, cerramientos, persianas, puertas plegadizas y puertas insectadas de calidad alta prestación en ventanas y colocación en obra Encontranos en Hipólito Yrigoye, esquina Mateo Botts O comunicate al 11 26 92 12 14 Fábrica de Aberturas Mateo CIMA CIMA Venda de indumentaria deportiva La oferta de ropa más variada y completa de la zona Calzados, buzos, camperas, remeras y accesorios para todas las temporadas y terrenos Encontrarnos en San Miguel en nuestras dos sucursales Calle Sarmiento, 1374 Y en calle Rodríguez Peña, 1209 Seguinos en Instagram CIMA.indumentaria Arcus Diagnóstico Médico Contamos con un área exclusiva de la mujer Para mayor comodidad durante la realización de sus estudios Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis Central Única de turnos 4014-8900 San Isidro, Chacabuco 222 San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939 Olivos, Entre Ríos 1351 Arcus, líder en diagnóstico por imágenes Nueva sede en Ingeniero Maswich Arcus, líder en diagnóstico por imágenes A-B-1-M-A-R VIP A-B-F ik-ra-men en diagnóstico por imágenes B-HAHA A-B-v B- Gü-va! B-a-r B-v 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 ¡Gracias por ver el video! Y vamos a centrarnos en Muñiz, porque vamos a hablar de los adultos mayores, en este caso los jóvenes de la tercera edad. Así se llaman las olimpiadas que están disfrutando, según la zona obviamente, quienes pertenecieron en algún momento al rubro bancario. Por eso nosotros estuvimos junto a ellos y recogimos este feliz testimonio. Escúchelo. ¡Gracias por ver el video! Hola, 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 buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Estás preparada para participar de estas olimpiadas? Estoy preparada, pero no tengo compañera hoy. ¿Estás esperando? Sí, estoy esperando. Bueno, pero es lindo, ¿no? Esto, juntarse, divertir. Es hermoso, es muy divertido, entretenido. Te veo muy feliz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, seguimos hablando con la gente que está acá, con las personas que son de las distintas delegaciones. ¿Cómo es tu nombre? Rosa Fumasoni. Bueno, contame, ¿cómo vivís esta experiencia tan linda? Hermoso. Vinimos de la delegación Zona Norte. Muy bien. Así que bueno, siempre nos prendemos para estos torneos. Son lindísimos, nos vamos muy contentos, muy bien atendidos. Bueno, ¿y en el juego, digo, en el truco y eso, cómo andás? Eh, no, yo juego Buraco. Ah, Buraco, otro desafío. Estamos esperando que las chicas terminen. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, por nada. Gracias. Bueno, fíjense, en cada mesa hay una historia y aquí están las chicas jugando al Buraco. Buen día, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo es tu nombre? Marta. Bueno, Marta, ¿cómo la estás pasando? ¿Venís ganando o venís peleándola? Vengo peleándola. ¿De dónde venís? De acá, de San Miguel. Ah, muy bien, ¿eh? De zona oeste. Este, ¿quiénes te acompañan? A ver, vamos a ver. Hola, hola, hola. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Giovanna. Bueno, contame un poquito, ¿cómo viene el juego? ¿Vienen ganando? Ya estamos cero a cero. Es importante esto de reunirse, ¿no? ¿Cómo? Es importante esto de reunirse, de divertirse. Sí, sí, está bueno, está bueno. Está bueno, muchas gracias. Bueno, así de esta manera compartíamos con algunos de los adultos mayores, de los jóvenes adultos mayores que están aquí en esta Olimpiada de la Tercera Edad. Bueno, le compartíamos este momento tan, tan lindo y le deseamos lo mejor a todos, ¿eh? Porque no hay que, o sea, no hay que buscar ganar. Sí, bueno, alguien tiene que ganar, pero hay que buscar divertirse, sobre todo, ¿eh? Bueno, ahora es momento de compartir más información, pero en formato breve y a continuación. José C. Paz, evolución educativa. La Universidad Nacional de José C. Paz, UNPaz, anunció la construcción de un nuevo espacio para un laboratorio de biociencia en el marco del programa federal Construir Ciencia, informó el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Y lentamente nos estamos despidiendo, pero no nos vamos a ir sin antes compartir con ustedes algunos datos primordiales. Primero, nuestro teléfono de denuncias. Es muy fácil. 117777777. Pasa su barrio. Algo que usted quiera contarnos. Bueno, nos llama. Vamos, anímese. Si no, nos envía un video, nos envía un mensaje de audio, fotografía. Y nosotros estaremos junto a los vecinos como lo hacemos siempre. Pero también comuníquese a través de nuestras redes sociales. Comparta material, ¿eh? Comparta material. Esto está pasando en mi barrio ahora. Y así estamos más conectados. Y por cierto, lo que quiero compartir con ustedes también son los datos del clima. El clima tan loco, ¿verdad? Bueno, mire, el Servicio Meteorológico Nacional nos asegura y nos dice lo siguiente. Mire, estamos en invierno, yo le digo, pero no sé, parece ya que estamos en primavera-verano. El martes viene con 13 grados de mínima, 18 de máxima y cielo parcialmente nublado. El día miércoles, nada de sol, 15 de mínima, 17 de máxima. Precisamente el cielo encapotado, nublado durante toda la jornada. Ideal para ir, bueno, viendo qué va a pasar el día jueves, sí. Prepare harina, grasa, mate, tortas fritas, digo, porque se vienen las lloviznas el jueves. Es 14 de mínima, 22 de máxima, pero, bueno, el cielo nublado y con lloviznas. Así que, si quiere, tortas fritas y para que estén acorde con el día, espere hasta el jueves. Esto es lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, con todos sus datos, sus mediciones. Y nosotros lo compartimos aquí para que usted tenga, además de toda la información de la región, que tenga también la información del clima. Así que usted está bien protegido y bien informado. Y ahora sí, llegamos al final, este maravilloso grupo de personas está detrás de cámara. Y quien les habla, les decimos muchas gracias por acompañarnos con las noticias. Nos encontramos prontito. Chice. 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 Gracias por ver el video.